Bueno, llegó la semana más importante del año a nivel golfístico. Buenas noches a todos. Hoy sábado en la previa al Masters de Augusta. Y vamos a tener una sorpresa muy especial. La verdad que muy contentos de poder traerles a todos, siempre en lo posible, la voz de los protagonistas. Y hoy uno realmente muy especial, que nos va a llegar al corazón. Así que vamos todos sumándose de a poquito. Las mulitas. Valen Rossi. Ahí veo mucha gente, mucho golf. Hoy nos vamos a estar dando realmente una panzada. Bueno, acá lo tenemos. Abelito, querido. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Mejor que vos, seguro que no. Sí, la verdad que lo estamos pasando bien acá. Qué lindo, Abelito. Bueno, la verdad que, como me dijo hoy una persona, estás cumpliendo el sueño de muchos. ¿Quién nunca, en su infancia, tiró un pack en Augusta, para ganar Augusta y demás? Y vos te estás dando el lujo de poder estar ahí. Bueno, Abelito, contanos cómo estuvo el día de hoy. ¿Arrancaron temprano con los muchachos? Sí, sí, arrancamos temprano. Estuvo a las nueve para el club. ¿Me escuchás bien, no? Sí, perfecto. Sí, fuimos a las nueve del club. Y nada, la idea era entrenar un poco, un poco de patting green, un poco de chipping green, para agarrar un poco el toque. Y nada, después salimos y jugamos nueve bien, practicándolo bien. Tardamos como tres horas y media solos. Y nada, pero anotamos todo y fue una buena ronda práctica. Perfecto. Abelito, el otro día, para los que no sabían, vos al ganar el LAC tenías cinco días para ir a Augusta, ¿no? Habías usado cuatro y este era el último chambuí que te quedaba, digamos. No, me parece que ya abrieron todos por el tema de la pandemia y todo, el viernes era el test y nada, abrieron todos desde el sábado. Todo muy restringido, la verdad que no puede entrar mucha gente, pero sí. Me quedaba un día y no lo pude aprovechar hoy, pero todos lo podían aprovechar, así que nada, contento. Perfecto. Bueno, ahí te puse de fondo algunos videos para calentar motores. No tengo emociones. Abelito, bueno, hablando de que ya había varios calentando motores, ¿te cruzaste algún crack hoy? Sí, sí, me crucé. Un día llegué, estaba haciendo la camioneta que me dieron. Y nada, al lado me estacionó uno un poco picante. Me estacionó Rory al lado. Y nada, ya arrancan, ¿viste? Empezaba a ver a grandes jugadores. Así que nada, contento por eso. Después lo vimos a Flitwood en la zona práctica. Estaba Larry Goodland, estaba Poulter. Y nada, esos fueron los pocos que vi. Creo que van a llegar todo el lunes por el tema del torneo de este fin de semana. Pero sí, ya tuve la oportunidad de saludarlo y nada, verlo, verlo pegar. Qué lindo. Hoy justo lo vi a Poulter, que filmando con el celular, ahí uno de los hoyos, no me acuerdo qué hoyo era, que lo filmaba el Caddy. ¿Cómo está el tema? Porque en Augusta son muy, muy cuidadosos de la imagen. ¿Cómo está? ¿Vos podés sacar tu celular en la ronda de práctica y sacar alguna puta? Y a Juan y a Mati no lo dejaron entrar con el celular, me dijeron que dejaron el celular en el auto. A mí me dejaron y a Hernán también. Enseguida que entraron al range, Hernán se quedó acá al lado, tiró para hacer un videíto ahí. Enseguida vinieron y te tienen ahí medio. Pero en la cancha sí, en la cancha podés sacar algunas fotitos si no te ven, pero nada, para tenerla de recuerdo no se pueden subir a ningún lado. Pero sí, todo eso es medio restringido. Qué lindo. Bueno, contanos, Abelito, hoy entraste con el team de los cuatro, digamos, Gil, Rey, Anselmo y Gallegos, ¿sí? Sí, sí, entramos hoy. La verdad que ayer estábamos asustados, estoy muy asustados, estoy nervioso cuando nos vinimos a hacer el test, pero bueno, creo que fue el part más importante de la semana. Totalmente. Cuando subieron la pulserita a los cuatro iMasters, porque además veníamos, bueno, toda la región con lo de Niema, nos asustábamos, la verdad. Sí, sí, por el juego teníamos organizado a jugar, pero bueno, hoy es el cumpleaños también, así que le está pasando un lindo día. Pero sí, ayer fue un respiro y nada, hoy llegamos y a disfrutar. Qué lindo. Bueno, Abelito, a ver, te quedaste sin match para, digamos, para los días de práctica que habías contado que ibas a estar con Nieman. Sí, pero bueno, hoy tuvimos buenas noticias. Nada, uno cuando, yo no hablo muy bien inglés, pero cuando conoce a los chicos afuera de la cancha, la verdad que son todos grandes personas, increíbles. Y nada, hoy Hernán lo conocía, lo conocía a Tommy por tantas veces estar en el tour y le preguntó si mañana podíamos jugar y nada, mañana jugamos Nuevo Hoyo con Tommy Flivio, así que nada, bien por ahí. Y después estábamos en el Cádiz Lounge, están los Cádiz, van todos los jugadores ahí también, y estábamos ahí y lo veo a Rory sentado. Y era como encarar y le digo, Juani, vamos a encararlo, vamos a encararlo porque no puedo dejar pasar tu oportunidad. Y lo encaramos con Juani y nos dijo, Juani le habló bien inglés y nos dijo que sí, el lunes dos y media pegamos, así que nada, mañana con Flivio y el lunes con Rory. Ah, no, 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 el sueño, qué locura, la verdad que me gusta, te salió el Argento de adentro, ¿eh? Sí, es momento, es momento de ir a tirarle porque, nada, la verdad buenísimo, buenísimo como persona, como te digo, mucha humanidad y me dijeron que sí, no había problema, que el lunes dos y media pegamos, me dijo Rory, y mañana con Flivio y el lunes. Qué lindo, Abelito, la verdad, te vas a dar una linda panzada de gol y vas a disfrutar con los ojos y por todos lados, qué lindo jugar con esos dos, porque Rory ni hablar, todos lo conocen, pero Flivio, la pegada que tiene de Tommy es increíble también. Sí, yo lo vi, lo miraba a tirar pelota y esa parada de mano que a mí me fascina, así que nada, mañana lo vamos a ver bien de cerca. Bueno, hay que afilar un poquito el inglés o no para mañana. Hay que afilar, hay que afilar, hay que saltarse, hay que saltarse, hay que afilar. ¿Cómo está el cordobés con el inglés? Bien, bien, Juanita, Juanita, ayuda bien, la ayuda bien, vamos bien por ahí. Sí, justo el otro día, hágame preguntas y le preguntamos eso y dijo, no, tranquilo, está todo bajo control. Bueno, Abelito, hay muchos mandando mensajes, muchas preguntas, en un ratito te voy a hacer algunas preguntitas de la gente. Te quería, hoy, o sea, jugaron la ronda de práctica con Juan y Hernán y Mati Anselmo, los dos, pueden seguir, digamos, en el grupo. Mati estuvo medio complicado con eso, porque cuando estábamos adentro como que restringieron todo un poco más, pero sí, con Juan y Hernán caminamos la cancha, hicimos una excelente práctica. Así que, nada, Mati ya desde el lunes, porque hoy era medio, el lunes arranca bien todo, pero bueno, Mati desde el lunes ya va a empezar a poder seguir. Pero Hernán y Juan y sí, entramos perfecto y caminamos la cancha, jugamos. Bueno, ahí te puse de fondo una fotito, que no es tanto el team completo de los cuatro, pero quería que me cuentes un poco, Abelito, el rol de cada uno, en particular, en pos del Masters. ¿Cómo en pos del Masters? No, no, el rol de Hernán Rey, digamos, el rol de cada uno, o sea, cada engranaje para que vos encares esta linda cita. Sí, Mati viene más como traductor para hacer todo eso, hablar con la gente importante, que hay que estar bien con toda esa gente, y nada, Mati eso lo hace de 10. Y Hernán está como coach, y Juan está como cae ahí, la verdad que Juan y a la bolsa me conoce muy bien, y nada, la vamos a pasar muy bien esta semana. Bueno, ¿cómo viene? Acá uno me preguntó, ¿cómo viene Gil anotando las caídas? No, no, no. ¿Son muchas? Son muchas, son muchas, pero hoy, como te digo, tardamos 3 horas y media en 9 de hoy, pero las anotamos todas perfectas, así que, errar de caídas no las vamos a rar, estamos seguros. ¡Guau! ¿Qué jugaron? ¿La ida hoy? Sí, los primeros 9 jugamos. Che, Abelito, ¿qué tan fuerte hay que darle en el 1 para dejarla a 65 yardas como la dejó Bryson? Dicen que la dejó Bryson la otra vez. Ah, hoy salimos, el Tito va adelante de todo, adelante de todo, con cosas de no romper atrás, le di 50 yardas en ti, estaba adelante de todo, yo, el Tito a favor, yo le di una muy fuerte, y pasé el bánker de la derecha, y le habré dejado a 120 yardas, 110 yardas. O sea, hay que darle... No, hay que darle... Lo que le da Bryson, hay que darle. Estás jugando otro deporte, realmente, como Tiger jugaba, ¿no? La primera vez que fue Tiger Augusta, cuando gana en el 97, estaba dando muy fuerte, ¿no? Algo similar, vos eras muy chico ahí, más, ni había nacido, me parece. Sí, la verdad que para mí Bryson está jugando otro gol, creo que... Que nada, esta semana, si anda derecho del Tito, hay muchos problemas que él lo puede sacar de lado con el drive, así que, si anda derecho, no sé, le puede ir bien. Abelito, hablando de instalaciones, ¿ya pudiste practicar el driving oficial, digamos? Porque la otra vez me acuerdo que habías dicho que no. Sí, sí, hoy ya arrancamos del driving oficial. Y nada, muy bueno, muy bueno. Todas las cosas son perfectas. No hay nada que vos digas, uh, esto, no, todo perfecto, todo perfecto. El patting green rueda como el green, como todos los greenes, el chipping green, tenés cuatro greenes de approach y nada, todo perfecto. No, tremendo. Cuando ayer veíamos el video que subió Juani, filmando Magnolia Lane, decías, se te pone la piel de gallina, realmente. Abelito, y te iba a preguntar, ya, tema merchandising, tema, porque bueno, al no haber público, ¿ya te probaste el famoso ese sándwich, pimento cheese? ¿Hay merchandising para comprar, si va a ser algo o no? Sí. Hoy justo estábamos hablando de eso, lo probamos, lo probamos y... Nada, bueno, bueno, qué sé yo. Es distinto, nunca había comido un sándwich así, pero... Pero bueno, bueno, lo probamos ahí, nada, tenés heladera y vos agarrás y comés todo, nada, la verdad que en ese sentido es todo perfecto y estaba bueno, estaba bueno, yo lo pruebo, estaba bueno. Nos quedamos con un chori de 25 de mayo, pero... Sí, sí, nos quedamos con un chori de 10000S, pero bueno, estaba bueno. Abelito, el otro día te escuché que decías que tocaste un poco la madera 3, ¿no?, para tenerla preparada para el draw, ¿qué tanto te obliga, Augusta, a jugar los dos efectos? En realidad los dos, yo creo que hay que doblarla bastante, que hoy no era tanto, el 2 hoy juega mucho más largo de lo que fue en Abril, ¿no?, y le tenés que dar con el drive porque si no, no tiran 2, entonces hay que doblarla un poco, pero no tanto como en Abril, que si no la doblabas la tirabas a los árboles de atrás, pero en 10 creo que, en 10 el hoyo que hay que doblarla muchísimo para la izquierda, y por eso armamos la madera 3, ¿no?, para hacer un swing que doble 30 yardas, 20 yardas, para la izquierda normal. Perfecta. ¿Cómo notaste la cancha con respecto a marzo? ¿Bastante más larga, cómo se veía venir? ¿Un poquito más larga? En marzo yo la jugué muy larga, muy larga, creo que hoy estaba mucho más parecida, y hasta un poco parecida, parecida, en marzo llovió, por eso estaba media blanda, pero hoy la sentí un poco más corta, digamos, a lo que estaba en marzo, pero estaba muy parecida. Sí, claro, muchos decían que iba a jugar un poco más larga también porque iba a ser más frío, pero parece que no va a ser tanto frío, dan lluvia de lunes a viernes, bastante probabilidad, así que va a haber que decir a Juan y que te mantenga seco, ¿no? Sí, sí, va a ser mandarle paraguas y equipo lluvia. Abelito, a ver, acá me pregunta uno, ¿quién cocina de la banda de Anselmo Reigil? Ahí, ¿están todos después del test? ¿Están los cuatro solos o no? Estamos en hotel, estamos en hotel, así que salimos a jugar, salimos a jugar porque, bueno, ¿sabes? ¿Estás todo bien? Sí, anoche fuimos a comer a Scooters y nada, ahí donde va John Daly, estaciona el motorhome y firma autógrafo, así que nada, no sé si va a estar este año, pero nada, ahí donde estaciona el motorhome y firma autógrafo, así que muy bueno. Espectacular. Después lo vi a Hernán también haciendo hoy los deberes, en el par 3, 2.40 ayer. ¿Qué tan complicado? Contanos un poquito la vida que la jugaste hoy, más o menos, cómo están jugando los hoyos. No, el 1 creo que es un hoyo que si la ponés en el farby tirás con el pitch, porque tenés que tirar siempre al medio green, al pozo. El 2, un hoyo que también, la cancha para mí, jugar desde el farby es fundamental, como todas las canchas, pero bueno, en el 2, un hoyo que si tirás del farby tirás de 2.40 por 5. Ese green tenés que errar por el lado que tenés que errar, porque si no, no hacía approach y pattern. Y nada, el 3 depende de la bandera, depende de la bandera, la bandera corta a la izquierda es con el hierro antes del banker, porque con el dry en el pozo es difícil pararla, pero después la otra bandera es dry en el pozo y tenés chance de hacer 3. ¿Está llegable para algún Bryson o uno de los pegadores muy fuertes? Nada, Bryson la pica en el green. Hay 3.25 a la entrada, un átima que está un poco en subida, y si no la pica en el green se te vuelve para la izquierda. Claro. Nada, Bryson la pica en el green. Y hay approach muy delicado, ¿no? Sí, de la izquierda, como te digo, la bandera corta a la izquierda es muy para arriba, y nada, el green mide 4 metros ahí. Y no la pica en el green, y si la pasás después te queda una approach en bajada. Pero la otra bandera sí, irá con el explorer de 50 yardas y te podés dar la chance. Perfecto. Y es mucho más empinada, ¿no?, de lo que se ve en tele. Sí, muchísimo. Sube mucho. Desde abajo, es como, para una referencia, desde abajo, la bandera, ves la mitad de la bandera. Claro, sí. La bandera corta ves la mitad, y la bandera larga no la ve a la bandera, de 50 yardas. Exacto. Después 4 y 5, que tal vez en tele son los hoyos que menos se ven, son los hoyos para pasar, son bravos. Sí, muy bravos. El 4, bandera en el medio, debe tener 2.45, 2.50. Pero de atrás baja a 14. Así que baja mucho. Y el 5, sí. El 5, uno yo para pasar. Green, muy difícil. Hoy le di bien al drive, le di con el 6 en segundo, al medio green. Un hoyo muy difícil que cerrar green, el approach, después se vuelve extremadamente difícil. Pero bueno, cerrar por el lado que tenés que errar, es difícil, pero es más accesible que el otro, ¿no? Sí, 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 perfecto. ¿Y el 8, está llegable el 8? Sí, hoy le di dry madera te lo plantea 3 metros. Está llegable, está llegable el 8. Vamos, vamos que vamos, bueno. A ver, Abelito, ¿qué más? ¿Qué más acá me preguntan? Me preguntan, pero ya me preguntan cosas más sobre tu persona. Bueno, por ejemplo, el señor Tomás Mariscotti me pregunta si es mejor la Ferrari de Carolina del Sur o el Mercedes del Masters. No, el que la Ferrari de Carolina del Sur tiene un truco, el Mercedes del Masters no. Lo puede tener al final de la semana, pero la Ferrari, la Ferrari es la Ferrari. No hay comparación. Qué grande. Después me pregunta alguien del 25 de mayo, ¿cómo estás físicamente desde marzo a hoy? Estuviste laburando bastante, ¿no? Sí, 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 fue uno de los objetivos para llegar esta semana. La verdad que la cancha es muy, muy cansadora. Muchos hoyos que suben. Se cansa mucho. Hoy, como te digo, hicimos 9 hoyos. Está bien que tardamos mucho porque tiramos todos los tiros que había que tirar, pero bueno, es cansadora. Así que nada, fue un objetivo ponerme bien físicamente. Creo que lo logré. Estoy muy cómodo físicamente y estoy preparado para enfrentar la semana. Perfecto. Otro me pregunta si, bueno, hoy no porque jugaste la ida, pero ¿te paraste en el monte del 18 del lugar donde la sacó el pato la otra vez? No, paramos la otra vez. No hay hueco. No hay hueco. Todo el mundo dice lo mismo posible lo que vio. No hay hueco. Pero bueno, eso es lo que hablan, ¿no? Que en el momento que la ves, la ves y la tirás. Y vos te parás y no ves nada, pero te parás en el momento y la tirás. Está increíble. Si te parás, no sabes por dónde la tiró. Sí, 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 sí. A ver, Dito, bueno, mañana, ¿qué idea es con Tommy Fleetwood? ¿Jugar la vuelta? Sí, mañana él nos dijo que iba por 18, así que nada, lo enganchamos a la vuelta. Y por medio día será. Mañana nosotros vamos a ir a la hora que él pega, pero vamos a entrenar bien. Un buen entrenamiento arriba de Green y alrededor de Green y lo engancharemos a los segundos nueve. ¿Qué tal es? El patín Green de ahí es increíble, ¿no? Sí, es muy grande. Nada, no sabe cómo rueda la bola. Hay que soplarla, hay que soplarla, literalmente. Son muy rápidos. Voy a preguntar eso. ¿Qué tan rápidos son? Si ponemos al Olivo Hall, por ejemplo, como referencia. No hay comparación. Creo que no hay comparación con estos Green. Ah, son muy buenos. Son muy buenos. Tiramos pátero y si la ponés en línea de 14 metros, la empocás por el medio, porque es tan perfecto que... Que nada, faltan 5 metros y la camina. Acá con razón Kevin Nala camina, ¿no? Te metes a poner la línea y no te salta para ningún lado. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, Abelito, a ver, te quiero mostrar otra foto. Ahí arriba. Y se ve más o menos. ¿Por qué Instagram, la tecnología a veces nos corre? Los familia y los amigos ahí arriba. ¿Qué significa esa foto? Esas dos fotos. Sí, todo. Todo. La verdad que mi familia es lo mejor que hay. Siempre digo que sin el apoyo de ellos no estaría acá. Y los amigos son más que amigos. Más que compañeros son amigos. Y nada, ahí está Teito, que lo vimos ganar la semana pasada. Fue algo lindo verlo ganar. Pero nada, son amigos y es lindo compartir vuelta de ver con ellos. Bueno, este vivo lo estamos grabando para tu viejo, porque a tu viejo hoy le tocó laburar. Sí. Te acuerdo, estuve hablando recién y sí iba a ir para casa para verlo con mamá, porque no entiendo mucho en Instagram, Abel, pero bueno. Ahí vienen, ya llegan el lunes acá, así que pronto vamos a estar juntos. Bueno, después mirá, ahí dentro de las fotos ahora, bueno, al final se viene el videíto este. Este momento, esa playa. ¿Qué significó este pad para vos, Abelito? Y todo, todo lo que, para eso me levantaba todos los días a entrenar y para eso hacía todo lo que tenía que hacer todos los días, ¿no? Creo que fue algo lindo, porque hay veces que laburá, laburá, laburá y los resultados no se dan, pero bueno, a mí me tocó festejar y bueno, eso es un plus para levantarte todos los días y laburar como tiene que ser, ¿no? Sí, sí, increíble, increíble. Abelito, te quiero hacer un ping-pong para descontacturar un poco y bueno, la idea era darte fuerza, darte, saber que, bueno, que estamos todos acá de este lado alentando, así que te tiro un par de preguntitas y después vamos a cerrar con algo especial que espero que te guste. ¿Apodos? Oso, gordo, Abelito, pero... ¿Hincha de...? De Boca, siempre. Estamos bien. ¿Primera vez que tocaste un palo de gol? Seis años tenía, cinco o seis años. Gran arquero, me dijeron. Sí, el gran, además, arquero era. ¿Máxima cantidad de hoyos que jugaste en un día? Ah, 36 creo que fue lo máximo. ¿Nunca más que 36? No. Yo me acuerdo cuando era chico, era tan limado, un día jugué 40 hoyos, pero bueno, siempre me quedó en la cabeza. ¿Vuelta más baja de tu carrera? Ocho menos. ¿Truco o PlayStation? No, truco. No, para la Play soy un queso mal. Pero tus compañeros ahí de Orlando no dicen lo mismo, dicen que escuchan mucho Play. Y ellos, ellos se la pasan jugando a la Play, yo... Ah, me dicen, porque no sabés jugar, si no... No, no tengo ni idea de la Play, no tengo ni idea. Está bien, volvieron los inicios de 25 de mayo, eh, del poblado. ¿Asado se toca o solo se mira y se acompaña? ¿Metés mano? No, se mira y se acompaña. Cuando uno está asando no se le toca. No, no, pero vos te encargás del asado ahí en tu casa o...? Sí, en mi casa sí, en mi casa sí, porque mi hermanito a veces o yo, pero no, cuando me junto con mis amigos no... Antes me gustaba, ahora no, ahora disfruto más, disfrutarlo. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo empezás en cara a los días de práctica, Abelito? Más allá de que, bueno, vas a jugar con dos cracks, ¿cuál es la idea? Anotás todos los hoyos, tirás todos los tiros posibles en el... Mañana ya no vas a poder tanto, ¿no? Hoy fuiste solo, pero mañana con Tommy Flibu me imagino que se tiran aquí un par de bolas por hoyo. ¿Puedes repetir los tiros cuando salen mal? Sí, sí, hoy creo que, digamos, de ti a green es como tirar un tiro, si va bien va, y si no lo repetís. Pero creo que arriba de green es donde se pasa más tiempo. Y nada, mañana vamos a ir al ritmo de los dos. Yo creo que la idea es hacer una buena práctica hoy, mañana, como decimos hoy los primeros nueve, mañana los segundos nueve. Y ya encarar el lunes, martes y miércoles para sacar un par de dudas, pero ya estar todo más que claro. Perfecto. ¿Ya tiene las posiciones de bandera de los cuatro días o no? No, es como... Las clásicas. Las posiciones que... Sí, las clásicas, practicamos. Que van a ser, o está un metro más, un metro menos, pero van a estar por ahí. Perfecto. ¿Y qué tan complicado es ahí alrededor del green? El scramble, digamos. Sí, es complicado. Es complicado. Bueno, hoy no nos jugamos tan duros los greeners por el tema, no sé, pero dijeron que iban a llegar mucho más duros para el torneo. Pero donde ras por el lado malo, no frena. No frena. Aunque tenga las manos de quien quiera, no frena. Así que, nada, eso fue uno de los objetivos hoy, de confiar en uno mismo y tirar al lado que hay que tirar. Llegarse de la bandera en algunos greeners y tirar convencido al lado bueno. Así que, nada, eso fue uno de los objetivos de la semana. Abelito, el nueve, Bryson dice que la llevó a la subida hoy. Sí, lo que estábamos hablando, lo que estábamos hablando, creo que Bryson, el fairway del nueve Bryson mide 100 yardas más o menos, porque lo arma en la izquierda, lo vuela. Para mí lo vuela y la deja así, en el pecho de la subida. Sí, justo se junta el fairway del uno con el del nueve, así, pero lo separa un monte. Que es ese monte donde vamos todos y la cerrá, pero si le da uno fuerte, lo volá al monte. Fuerte Bryson, no yo. Pero, sí, sí, para mí lo vuela. Para mí lo vuela es una discusión que teníamos hoy en el nueve. Bueno, vamos a ver, viste, es la gran discusión. Hoy, bueno, este año fue como, ¿no? La gran discusión, Bryson sí, Bryson no, hasta dónde se llega con ese nuevo juego. Bueno, ahí, Tommy Marijotti pregunta, ¿la cancha está verde como en abril? No tan verde como en abril, no tan verde como en abril. El pasto de invierno nos contaban que no terminó de crecer, que falta un poco de frío, porque esperaba un frío, pero esta semana hoy hacía 25, 26 grados, que calor. Pero, bueno, para mí está increíble, pero no va a estar tan verde que como en abril. Sí, sí, bueno, ¿te acuerdas una foto que subieron hace dos o tres semanas? No, un poquito más, un mes, un mes de segunditas. Ah, es que estaba la cancha marrón, marrón, bueno, fue la recién, creo. Y cómo... Uy, pará. Ahí no, ahí me estaban preguntando algo más. Pero... ¿Lo viste tirar bochas a Bryson? No. No, no estaba Bryson, no lo vimos. A ver, ¿qué más? Estoy leyendo todos los comentarios que hay acá. El turco dice, ¿no te olvides de tu Kadi, que te ayudó a ganar el LAC? No, nunca, nunca se olvide. El turco, gran Kadi y gran persona. Bueno, y después, la cancha, entonces, la notaste bastante parecida de lo que fue en marzo. No, no... ¿Me escuchás? Ahí está. Sí, sí, sí. Se me colgó. Bueno, Alberto, ¿qué te pasa de la cancha? No sé qué vas a preguntarte. Sí, sí, la entrada. La entrada hoy fue con una cumbia ahí. Tenemos un video. Ahí se lo subo, sí. Entraba con Hernán. ¿Lo vas a subir? Ahí lo sube Hernán a las redes. Sí, entramos con una cumbia ahí. La entrada de Magnolia, la verdad, que fue algo emocionante, como fue la otra vez. La otra vez, esta vez ya en el torneo. Bueno, y nada, fue increíble. Cuando me dieron el auto también, fue algo muy bueno. Tremendo, Mercedes. Sí, tremendo. Mercedes me dieron ahí como si fuera... Nada, buenísimo. La verdad que todas esas cosas, el PJ Tour, te da gusto, así que nada, hay que acostumbrarse. Ojalá en algún momento lleguemos al tour. Sí, sí, bueno, hay varios que preguntaron de eso. Hoy no te voy a abrumar con eso. ¿Cuántas veces soñaste con ser parte del fil en la Augusta? No, desde que agarré el primer palo. Tal cual, desde que se soñó todo, de todo chico. Sí, sí, la verdad que todo golfista tiene como sueño esto, así que hoy me toca vivirlo y lo voy a disfrutar al 100%. ¿Cómo están los niveles de ansiedad, me preguntan? No, muy tranquilo. Muy tranquilo, como lo digo siempre, me siento muy cómodo, estoy jugando bien. Así que nada, muy tranquilo y esperando un momento para darle el 1. Qué lindo. Bueno, Benito, a ver, esto es vivo, es televisión, es vivo, pero voy a dar vuelta a la pantalla. Y quiero, a ver si puedo, ahora, ¿cómo hago para sacar esto? Bueno, ahí está. Ahí está. Pero quiero dar vuelta a la pantalla. Y, bueno, queremos despedirte con un videíto que armamos, espero que se escuche, después te lo vamos a subir. Vale. Porque, bueno, la idea de hoy, la verdad que mil gracias por este tiempito, no te queríamos molestar. Y, bueno, queríamos más que nada hacerte saber que estamos todos de este lado hinchando por vos, que te deseamos lo mejor y que, bueno, que lo disfrutes más que nada. Así que vamos a ver si se ve este videíto. A ver, Benito, ¿cómo nos vamos a estar? Si estamos cuando la pelotita no entra en el doge, imagínate en este momento estar lindo para vos, de poder cumplir este sueño que todo el fiesta quiere tener. Así que allá vamos, Gordo. Te mandamos un beso. Amigo querido, bueno, llevo un momento de Panthers, no queda más que disfrutarlo al 100%. Te deseo todos los éxitos del mundo y nos estamos viendo pronto. Hola, Bel, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Que disfrute mucho esta semana, que te diviertas. Nada, es una semana especial, así que te diviertas y que las pases bien. Te mando un abrazo. Hola, Belito. Te deseaste una gran semana la próxima semana del máster. Espero que te juegues bien, pero bueno, más que nada es que lo disfruten y que sepas que estás cumpliendo no solo el sueño tuyo, sino el sueño de un montón de golpitas argentinos. Todo lo mejor para vos y para todo tu equipo de trabajo. Hola, Belito. Bueno, te quería decir un buen viaje al máster, que disfrutes de un torneo increíble. Te lo mereces y yo espero que tengas una semana increíble. Así que nada, un abrazo grande, amigo. A Belito, nada, espero que tengas una semana increíble, que la disfrutes mucho, sabés que todos estamos con vos y que tenés todo para estar ahí. Te quiero y que lo disfrutes mucho. Bueno, Bordo, llegó el momento, llegó la semana. Aprovechalo mucho, disfrutalo y da lo mejor de vos. Te mando un abrazo, Bordito, y dale que tenés todo para estar ahí. Un abrazo grande, Bordo. Amigo, nada, te deseo lo mejor de tu semana. Espero que la disfrutes. Es una semana muy linda, especial. Así que nada, acabo de estar apoyando a ustedes. Te mando un abrazo grande. Bordo, te mando un abrazo grande, amigo. Disfrutalo mucho, te deseo lo mejor. Y toda Argentina está con vos. Vamos, carasco, amigos, con todo. Sí, Bordo. Te mando un abrazo grande, suerte del Masterman. Estás viviendo el sueño, así que disfrutalo. Vamos, Abelito. Con uno, bro. Disfrutalo y jugué. A Belito, la mejor de la suerte, bro. Te queremos mucho y la mejor es de las vibrancias. Vámonos, pide. Hola, Abelito, pedazo de crack. Nada, desearte el mayor de los éxitos. Disfrutalo. Y como siempre te digo, o como siempre les digo, la bandera argentina bien arriba, papá. Disfrutalo. Abrazo grande. Bueno, Abel, finalmente se está acercando la semana. Así que mandarte un abrazo grande. Vos te ganaste esto que vas a disfrutar, que vas a jugar. Jugar, jugá como sabés, que lo ganaste. Y acordate que acá va a haber mucha gente que te está apoyando y te está esperando. Un abrazo grande. Bueno, Abelito. Acá después sigue la gente de 25. ¿Querés ver dos minutos más de todos los muchachos? Sí, 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 sí. Mirá, mirá, mirá. La verdad que un laburo espectacular hicieron. Un abrazo y que disfruten, disfrutar todo lo que se viene. Nos vemos. Bueno, Bordo, llegó el momento, ya se acabó la ansiedad de espera. Espero que lo disfrutes al 100%. Que la experiencia sea única. Y bueno, acá te vamos a estar esperando. Te tenemos mucho y te extrañamos. Suerte. Es decir, la verdad que yo querí llegar al club desde muy pequeño. Y no, estar representando, muy, muy bien. Te felicito y un abrazo grande para vos y tu familia, que son los que asistan. Para que muestres, donde estás. Saludos. Abelito, querido, bueno, acá de Chacabuco, y en nombre de toda la federación, te mando un abrazo grande, a disfrutarlo mucho y te lo mereces. Bueno, Abelito, acá estamos preparándonos para el Augusta, que ya llega. La verdad que estamos muy ansiosos y queremos desearte lo mejor. Sabés que te queremos mucho. Y bueno, acá te vamos a estar esperando para festejar, sea como sea. Así que, fuerza, Abelito. Abelito, bueno, feliz de poder ser partícipe de este saludo. Quiero mandarte un abrazo grande a todas las fuerzas del mundo para este gran torneo que se te viene. Feliz de poder haber sido también parte de tu crecimiento, de alguna forma, para que estés donde estés. Acá al lado de tu remera, uno de tus mayores logros, creo yo, te mando un abrazo grande, te mando un fuerte. Hola, bestia. Bueno, en nombre del club, y personalmente, te queríamos desear lo mejor, que disfrutes mucho todo esto, porque esto te lo ganaste, y te lo ganaste vos, en buena ley. Así que aprovechá cada golpe que bien merecido te lo crees. Te queremos mucho. Te esperamos acá, y pasala de esta manera. Abrazo, bestia. No, bueno. Abelito, esto fue nuestro regalo. La verdad que, como te digo, es un placer que estés ahí. Creo que todos estamos orgullosos de vos, aunque muchos te conozcamos poco, más, menos, pero, bueno, queremos hacerte un poco este homenaje, y cerrá vos con las palabras que quieras. No, nada. No hay palabras para decirlo. No hay palabras de agradecimiento, de nada. Que sí, esta semana va a ser increíble, y todo ello va a poder estar viendo. Nada, quería agradecerle, mandar un abrazo grande a todos los del video, y a toda la gente que está mirando, y que nada, que cada golpe voy a estar pensando en todo, y voy a hacer lo mejor posible para dejar a Argentina bien arriba. Bueno, Abelito, un abrazo grande a vos, a todo tu equipo, y por el primero de muchos. Esa es la verdad que nuestro brinde, y se llama, tengo una Coca-Cola, pero voy a brindar por el primero de muchos del señor Abelito Gallegos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, crack, abrazo a romperla, y acá estamos. Dale, muchísimas gracias, y abrazo grande a toda la gente que está mirando. Hasta luego, chau, chau. 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 Chau.